qué tal amigos el día de hoy vamos a ver todas las series de las baterías varus estas que han hecho bastante pues ruido ahí en redes debido a su diseño que está increíble que después de leer un poco el creador tomás mantovani se inspiró en los coches estos de carreras de fórmula 1 y demás para hacer los diseños de las baterías pero bueno desde italia vamos a ver y lo primero que les voy a decir es que no hay muchas series prácticamente se enfocan en custom en baterías completamente customizables tienen algo de sí de series pero los diseños son los que son pues punto y aparte maderas escogen a mano todo se hace a mano y mucho de esto les digo es es custom no hay no hay como repetición de series pues vamos a ver la primera que es la serie agile ágil que es básicamente la viajera porque porque tiene aquí para abrir el bombo y supongo que ahí metes todos los tambores nunca me ha gustado ese asunto pero bueno aquí tiene varios diseños y aquí dice esta batería es que el bombo se mueve para que puedas poner ahí todos los tambores y dice que son 100% customizables no hay una serie como estas son de birch o son de maple o son de xyz la puedes pedir como tú quieras nada más tienes que decir que quieres una agile una traveler pues para que te hagan el diseño correspondiente a la hora de armarla y aquí podemos ver es básicamente la idea metes un tambor sobre otro y cargas toda la batería que no me quiero imaginar cuánto pesa esto es básicamente lo que cargas si no me quiero imaginar cuánto pesa eso y ya si le pones esto después tenemos la serie power que esta es madera de chestnut la encontré como madera de castaño no sé si sea la traducción literal nunca había escuchado esa madera en español pero bueno este es el asunto es el tipo de acabado se ve como rústico esa es la idea de esta madera que se vea el acabado rústico y así literal así como se ve aquí esta sí es una serie que se hace de esta madera pero igual tú puedes pedir acá el acabado que quieras como puedes ver aquí y así he visto varias que como que es el es el diseño y aunque sea esta por ejemplo lo que es la power la serie power los diseños son diferentes que me imagino que eso es lo customizable o que los acabados 100% customizable y la construcción es de 6 capas de 5.4 milímetros para los toms y 8 capas formando 7.2 milímetros para el bombo medida desde las 6 desde 6 pulgadas hasta 26 después de aquí nos vamos con la serie icona 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 no sé cómo se diga esto esta debe ser la de maple maple seleccionado a mano de los balcanes la construcción es de 6 capas para los toms y 8 capas para el bombo formando 5.4 milímetros y también te dice el laminado esto que habíamos hablado creo que en dw el laminado es la manera en que se ponen las las capas no todas no no son circulares y nada más se pone encima de otra a veces están cruzadas a veces cortan en diagonal etcétera eso es básicamente eso es básicamente el día cuando ven laminado laminated de x dirección se están refiriendo a ese no sé cuál sea la diferencia tonal cuál es la diferencia real tonal la verdad no sé cuál sea y todas están a 45 el brain edge es 45 grados y por supuesto también puedes el acabado también lo puedes customizar por completo tienes que se ven súper brutales está me agrada y si podemos ver la influencia de los carros de carreras esto también se ve brutal ese aro rojo y que no sé si pintaron el aro del parche pero se ve brutal si estas baterías definitivamente son custom y no parece haber muchas me imagino que hace conforme le van comprando dios seguramente hizo unas cuantas para tener para display pero no creo que tenga en stock mucha mucha mercancía supongo que según le van pidiendo ahí va haciendo el diseño igual siempre siendo customizable los tom forman 5.4 mil o sea son de grosor de 4 5.4 milímetros en seis capas y el bombo de 7.2 en ocho capas igual puedes agregar los aros que tú quieras y por último está la custom deluxe esta es como ya la custom literal tú dices que maderas tú dices que cuántos tambores tú dices que acabado si básicamente te dice cualquier madera mahogany birch bubinga chestnut toda prácticamente cualquier madera tú dices como la quieres el acabado y bueno aquí donde obviamente va a ver los las baterías más más llamativas como ésta increíble esto no dice nada acerca de los looks no sé quién sabe si también los haga él o los compre los pone a ese color no gracias y les decía aquí a todas les pone nombre esta es la ducati este nomás dice drum kit crema 1 a también con la extensión del bombo también está genial ya viene un vídeo haciendo esta prueba de que hace esta extensión que me han preguntado hasta el cansancio que hace pues pronto lo vamos a escuchar en un vídeo deluxe blue african marble también se ve muy bien y en fin básicamente es todo se ve que es una empresa pequeña pero les digo ha hecho mucho ruido a últimos años tiene empezó en el 2013 y ha hecho mucho ruido y creo que mucho de eso se debe a los diseños los diseños están increíbles me gustaría saber acerca de los looks no dice ningún lado no encuentro ningún lado de los looks probablemente los compra aparte y simplemente se los pone la batería porque ni siquiera se ven iguales en todas las baterías así que me imagino que compra el look dependiendo el acabado que tenga la batería y le compra los que tengan ahí este pues algo cercano al diseño porque si se fijan los looks no son iguales de batería a batería pero bueno bastante genial todo el asunto del diseño de estas baterías están bastante increíbles jamás las he tocado no sé si algún día los voy a hacer que yo sepa no existe ningún en méxico o si existe si existe si alguien me quiere dejar en comentarios donde la puedo escuchar pero que yo sepa esta batería no hay acá en méxico pero se llama bastante la atención y si quiero tocar estas baterías dejen comentarios que otras baterías productos tarolas platillos lo que quieras quieres que reaccione a déjalo acá en comentarios no olvides compartir vídeos suscribirte al canal mi nombre david adrián y nos vemos hasta la próxima